saludos y una tan gran para toda nuestra gran familia de lucha libre online lo primero que te voy a decir es por favor si no lo has hecho suscríbete a este tu canal favorito de lucha libre online y dale un like y el like es importante porque el like es como opera este sistema de plataforma donde entre más like tú le das toma esta noticia el sistema de las redes y los dispara más lugares para que se enteren de lo que estamos hablando aquí en lucha libre online por supuesto le das like y después le das un atan ganas o la campanita para que la activen se había pedido que hable sobre lo que ha sido por ya por un tiempo como un escándalo nuestro jefe creativo conan habló al respecto sobre mi situación con triple a y en breve voy a decirte lo que él dijo y luego te voy a decir lo que lo que yo que soy protagonista esta situación con triple a este te voy a decir lo que está pasando la conversación que tuve con doña porque queremos primero ir un ratito a lo de triple manía oye como latino increíble logro 32 años triple a y se han atrevido a hacer se recuerdan los de ella y estado se on the take que fue como por horas y fue estilo cine pero se grababa tenía diferentes directores y se repetían cosas los cinco círculos del infierno de vampiro se hicieron en vivo ante casa llena en la gran ciudad de mexico en vivo nada grabado ahí en vivo triple a no tiene los millones que tiene tony can o lo que tiene tiqueo dueña de dolly y de york sí pero tienen pasión una pasión que ha llevado esta empresa a conquistar guau a tantos fanáticos controversiales criticada y a veces hasta injustamente porque es como que se está esperando cualquier cosa para tirarle y a veces digo que a veces los latinos somos como esa caja de cangrejo que cuando un cangrejo quiere subir el otro lo baja y mucha otra gente se dan cuenta que los latinos no nos ayudamos uno al otro y por eso también es mucho más fácil no cuidar a los talentos latinos porque saben que nosotros no los respaldamos no los protegemos un triple manía tremendo esos círculos del infierno en vivo terminando con vampiro enterrando o metiendo en el estaúd a ricky banderas fue algo impresionante y luego el fuego completo y lo que causó controversia lo de la parca chue con todo respeto tuvimos la conversación dorian este servidor y otras personas y otras personas y él era bien arriesgado pero se hizo puedo puedo afirmarlo que no solamente dorian sino que conan especialmente nuestra presidenta como ella quería y quiere a chue la parca jamás de los jamases ni dorian ni conan ni la licenciada que es la jefa la presidente hubieran permitido hacer algo que deshonre el cariño de los jamás 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 y el amor que todos le tenemos a chuegos que se nos fue antes de tiempo dicho eso wow fabio apache dijo que se le pararon los pelos yo estaba narrándolo y sentí como que la piel se me levantó porque vino a mi mente el dolor todo la tragedia cuando él fallece y todo y esto era como un en un momento tan grande de triple a decirle chue decirle la parca te recordamos y nos hace falta tremendo alberto nuevo campeón el ángulo de traición dorian que siendo un hombre millonario lo arriesga todo para meterse en en el lío de ser el líder de ese ojo y todo lo demás y créeme que esto no va a ser fácil para dorian porque dorian viaja y dorian tiene tanto trabajo que no necesita meterse en este lío pero la pasión lo lleva a entender que este era el momento la traición sobre el latín lo va a dejarlo ensangrentado y alberto cambiarse a rudo madrid o ganar el campeonato crucero el malvado jeff con karen jarrett con la tan sin con el maharaja los nuevos campeones mundiales otras historias que salieron una máscara cayó en el domo el domo está pegado y orgulloso del trabajo que hizo guillén y este servidor y vuelvo repito para triple a no hay nadie no hay nadie que pueda hacer el trabajo junto que hizo el león mexicano y la pantera ecuatoriana no hay nadie o sea estos son más de siete años trabajando con guillén hemos agarrado a la química este tremendo periodista mexicano que es profesor de locutores le ha metido tantas ganas a esto que me siento solido a acá nos desoliva dorian y con él dorian y con él nunca tienen que venir sobre nosotros a decirnos la regaron esto no por el contrario estamos ahí para ayudar más entonces habiendo dicho eso tremendo triunfo de triple manía lo que se ha estado hablando de que si no estoy con AAA, mucha gente se sorprendió hasta cuando me vieron en Triple Mania tengo otras fechas más de 7 años con AAA, los contratos de televisión no son como los que tiene WWE o TKO o el propio Tony Khan, esto es a pulso lo que la familia Rondam Peña tiene que hacer no le sacan ese dinero a la televisión por años, Conan me decía, pronto viene ese contrato de televisión, y yo estoy seguro como levantar mis manos que si ese contrato grande hubiera venido, yo sé que la empresa hubiera cuidado más a sus talentos incluyendo a este talento incluyendo a Guillén no se dio, el contrato sí está con uno y más, pero los costos de operación lo que tuvo que pasar esta empresa con el periodo tan siniestro y tan horrible del COVID dejó huellas económicas Hugo Sabinovich no trabaja barato eso lo sabes tú y hay que pagarle a Hugo cada vez que va a México pasaje, hotel y le doy gracias a AAA porque me han cuidado y muchos de ustedes no lo saben pero he venido batallando con depresión, con ansiedad y la empresa ha hecho todo lo posible de conseguirme el hotel donde yo me sienta cómodo y me han dejado operar crear ayudar a producir entrevistas le doy mis consejos a Dorian a Conan si lo aceptan bien y si no seguimos en lo que yo pueda ayudar ahí estamos con las empresas grandes auspiciadores si muchos de ellos que son dueños los ejecutivos me llevan allá y yo hablo con ellos y a Tangany y todo porque soy un hombre de empresa la situación económica no se consiguió ese contrato y de momento como buenos empresarios tienen que tomar decisiones y esa decisión fue quitarle fechas de televisión a Hugo yo de todo momento no estaba yendo a Monterrey por esa parte económica dijo Conan sobre Jorge Flores que el trabajo que hace Jorge Flores porque está Conan está Aidaña de televisión pero está en la parte de como otro de los jefes Jorge Flores dijo Conan dijo Conan que Jorge Flores hace el trabajo de seis hombres y en triple A todos hacemos un montón de trabajo mientras muchos estaban durmiendo a la medianoche Conan me asignó una entrevista con JBL con Bradshaw y ahí estaba ese es el jefe quiere que yo lo haga o si entra Dury y me dice quiere que yo haga esto lo voy a hacer porque soy parte del equipo y a las 12 a la medianoche ya estaba cansado con la narración y todo eso pero no somos gente de equipo y se hizo bien en la historia JBL dice Hugo tu trabajo está seguro la parte más triste de esto en la parte económica los retos por los cuales me cortan fechas es porque económicamente la empresa no logra el contrato grande de televisión y tú tienes que tomar decisiones o recortes como le dicen y fue fuerte yo estaba esperando a través de estos años que llegara ese contrato no llegó pero mi amor mi pasión por lo que hemos logrado vamos a grande para allá solamente le pide dime la fecha que tengo y escuchen esto Dorian me dijo a mí Dorian me dijo a mí Hugo si te aparece una oportunidad tómala Dorian esa es la clase de persona que es el Hugo si te aparece la oportunidad tómala y cuando se enteró de que había hecho para DreamWorks y para Universal la voz en inglés del anunciador en esa película que fue un éxito la segunda parte de Bad Guys me dijo Dorian yo te puedo ayudar con gente de esos negocios de películas para doblar esa es la relación que tengo con él lo amo a él amo a su familia y por si no te has enterado Conan está pasando por retos de salud necesito un trasplante voy a levantar la mano para confesarte que perdí libras para ayudarlo pero la situación todavía marcada en mí de que la presión de momento se dispara no me aceptaron pero es así como yo amo a ese hombre a Conan que estaba dispuesto a donar uno de mis riñones es una familia todos ellos el can de los perros del mar Oscar García el otro Oscar también de medios wow el equipo son gente preciosa nadie está votando a nadie es solamente las decisiones de negocios por años Vince McMahon era el que me daba el aumento del salario y puedo levantar mi mano y decir que nunca tuve que pelear con Vince para lograr que me subiera el sueldo no no peleo por trabajos respeto al público me molesta que hay odiosos haters que no aman esto de nosotros de la lucha libre y están ahí para hacer daño hacen dinero con los views con facturas en esto y se te arruyen en la cara porque no aman la lucha son gente que detesta la lucha y no les importa hacer daño a esto a ellos yo los perdono me he ganado mucho me he ganado mucho pero es enorme con este evento de Triple Manía la gente afuera la gente gritando dentro de la arena Ciudad de México esto es lucha y y otros como es como es Triple A le van a tirar Hugo no ha sido despedido Hugo no ha tenido problemas con Triple A amo a mi equipo también yo tengo que vivir Dorian le dijo Hugo Sabinovich si aparece una oportunidad tómala y me dijo Dorian en lo que yo pueda ayudarte en el mundo de las películas de doblaje aquí estoy cada uno de ellos me tiene un cariño enorme al igual que yo los amo así es que yo leo y los amo no creas lo que dicen por ahí soy gente de empresa dije 7 años en WWE 15 años en el otro mundo WC mis primeros años en Nueva York con el Toro Maldonado luego con Arturo Mendoza luego con Jack Verino con el Puma respeto esto y amo no sé qué va a pasar el día de mañana cada uno de nosotros tiene que tomar oportunidades pero sí quería dejar bien claro el amor que siento por el Triple A y por cada uno de los fanáticos los que llenaron la arena Ciudad de México un aplauso para ustedes gritar a ustedes esto es lucha y ver lo que se hizo ahí en vivo esos círculos del infierno en vivo wow no somos perfectos pero se hizo un trabajo tremendo Triple A es mi empresa es donde yo trabajo no sé lo que va a pasar el día de mañana pero el dueño de la empresa le dijo a Hugo en lo que puedo ayudarte te quiero ayudar y me dijo Hugo si te parece una oportunidad tómalo son gente buena son gente buena gente buena y quería dejar eso no voy a hablar de esto de nuevo pero quería que quedara claro esto es la pasión y lo otro es que aparte de lo que ayuda a los talentos jóvenes y a los que no son tan jóvenes a mejorar su talento soy clave para cualquier empresa porque lo he vivido y lo otro en la parte espiritual los cuido para que nuestros muchachos y muchachas no se metan en problemas soy una buena inversión todo el sentido de la palabra porque soy un hombre de palabra y los quiero los bendigo y mira no voy a hablar de esto de nuevo pero esa es la verdad y mientras esté ahí le voy a echar todas las ganas y no voy a estar pensando en fechas menos que tengo sino que como yo puedo ayudar más y cuando no estoy ayudando porque no estoy programado a hacer esos eventos yo estoy aquí chequeando los programas de Unimás hoy hice audios para que salgan en los programas donde yo no estoy donde yo no estoy cobrando porque tienes que entender cómo es Hugo y quizás un día entenderás quién es Hugo y que ese niño de cinco años que se enamoró de la lucha en Guayaquil, Ecuador está vivo aquí y que los amo y los bendigo a Tengara a Tengara